La recibimos con mucha alegría, imagínate que después de 8 meses de estar cerrados y ya tener una fecha cierta de que podamos abrir nuestros complejos, nuestros productos turísticos, bueno, toda la Cámara Entrarriana, por supuesto los prestadores de servicios turísticos, la recibimos con mucha alegría. Obviamente este tiempo que queda para terminar de definir algunos detalles importantes. Sí, también es eso, tenemos 3 semanas para empezar a trabajar y articular con los municipios porque también en los anuncios y en los protocolos que hay a nivel nacional, gran parte de la autoridad de aplicación y del trabajo lo van a generar las intendencias, o los municipios, los secretarios de turismo, principalmente definiendo la capacidad de carga o los aforos de los complejos turísticos, de los productos turísticos. También se anunció de que no vamos a tener fiestas populares, o sea carnavales, la fiesta de la artesanía o tanta fiesta como la fiesta de disfraz. Lamentablemente este año no vamos a poder disfrutar de esto, pero bueno, está súper entendido. Y también se plantean que cada uno de los prestadores de servicios empiecen a presentar su protocolo a nivel local y el municipio va interactuando con el Ministerio de Turismo y Producción y con el COVES. Hace horas también se lanzó los protocolos a nivel nacional, tanto de playa y de balnearios. En la introducción de cada uno de los protocolos es lo mismo, todo el tema de higiene, del distanciamiento, de la señalética, de no hacer cola, de la forma de pago. Todo eso es similar a lo que estamos viviendo en otros prestadores de servicios o en otros comerciantes. Por supuesto que en el tema de playa nos proponen de hacer parcelas, nos proponen de hacer lugares de circulación bien señalados para los que ingresan y los que salen. En cuanto a lo que son las piscinas, los spas y los gimnasios, Nación deriva a las autoridades municipales y provinciales que según la reglamentación y los protocolos que tengan en sus destinos se van a llevar adelante lo que diga cada uno de esos lugares. La mayoría de las instituciones que nos venimos reuniendo queremos protocolos unificados para que todas las provincias y para que los que viajan sepan que con esa misma información va a poder disfrutar, o en Corrientes, en Santa Fe, en Entre Ríos, en cualquiera. Gracias.